En el torbellino de la vida, donde los sueños se entremezclan con los desafíos y las aspiraciones se enfrentan a la realidad, surge una pregunta fundamental. ¿Cómo alcanzar el éxito y la felicidad? La respuesta no reside en una fórmula mágica o en un destino predeterminado, sino en un viaje de transformación personal, un proceso de autodescubrimiento y crecimiento que nos permite moldear nuestra propia realidad, descartando lo que no queremos, el primer paso hacia la libertad. El camino hacia el éxito y la felicidad comienza con la liberación de aquello que nos limita y nos impide avanzar. Debemos ser valientes y honestos con nosotros mismos, identificando los aspectos de nuestra vida que nos generan insatisfacción, frustración o estancamiento. Esta introspección nos permite reconocer patrones negativos, hábitos nocivos y creencias limitantes que actúan como grilletes que nos atan al pasado y nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. Al descartar lo que no queremos, abrimos espacio para lo nuevo, para las oportunidades y las experiencias que nos acercan a nuestros sueños y aspiraciones. Es como limpiar un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de nuestros anhelos. El éxito. Una danza con los fracasos. El éxito no es un destino final, sino un camino de aprendizaje continuo. Se trata de la capacidad de levantarse después de cada caída, de aprender de las experiencias, tanto positivas como negativas, y de seguir adelante con entusiasmo y determinación. Cada tropiezo, cada obstáculo superado, nos fortalece y nos acerca a la cima. El éxito reside en la perseverancia, en la capacidad de resiliencia y en la tenacidad para perseguir nuestros objetivos a pesar de las adversidades. Aprendiendo a través de la experiencia. La sabiduría en la acción. El conocimiento se adquiere de diversas formas, pero la experiencia es un maestro invaluable. Aprender a hablar hablando, a estudiar estudiando, a trabajar trabajando, es una filosofía que nos permite crecer y desarrollarnos en todos los ámbitos de la vida. No hay sustituto para la acción. Es en la práctica donde ponemos a prueba nuestras habilidades, donde nos enfrentamos a los desafíos y donde descubrimos nuestras fortalezas y debilidades. Cada experiencia, cada error y cada logro nos enseña algo nuevo sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Es a través de la experiencia que adquirimos la sabiduría y la confianza necesarias para alcanzar nuestros objetivos. El amor. La fuerza que impulsa la transformación. El amor es una fuerza poderosa que transforma nuestras vidas y nos llena de alegría, plenitud y significado. Es la base de las relaciones sólidas, la fuente de inspiración para crear y la motivación para perseguir nuestros sueños. Aprender a amar, en todas sus formas, es fundamental para alcanzar la felicidad. Amarse a uno mismo, con sus virtudes y defectos, es el primer paso para construir una autoestima sana y una relación armónica con el mundo exterior. Amar a los demás, con compasión, empatía y generosidad, nos permite conectar con las personas que nos rodean, crear vínculos significativos y construir una comunidad de apoyo y afecto. La autenticidad, el camino hacia la paz interior. En un mundo que constantemente nos bombardea con mensajes y expectativas, es fácil perderse en la búsqueda de la aprobación externa. Sin embargo, la verdadera felicidad reside en la autenticidad, en ser fieles a nosotros mismos y en vivir de acuerdo con nuestros valores y principios. Cuando nos liberamos de la necesidad de complacer a los demás y nos atrevemos a mostrar nuestro verdadero yo. Experimentamos una paz interior y una libertad que nos permite brillar con luz propia. La autenticidad nos permite conectar con personas que nos valoran por lo que somos, construir relaciones genuinas y vivir una vida alineada con nuestro propósito. La gratitud, la llave de la abundancia. En la búsqueda del éxito y la felicidad, a menudo nos enfocamos en lo que nos falta, en aquello que no tenemos o en los obstáculos que debemos superar. Sin embargo, la gratitud nos invita a apreciar las cosas buenas de nuestra vida, a reconocer las bendiciones que nos rodean y a cultivar una actitud positiva y optimista. Agradecer por las pequeñas cosas, por los detalles cotidianos, nos permite mantener una perspectiva positiva, incluso en los momentos difíciles. La gratitud nos abre a la abundancia, no sólo material, sino también emocional y espiritual. El camino hacia el éxito y la felicidad es un viaje personal, único e irrepetible. No existe una fórmula mágica ni un mapa universal que nos guíe a nuestro destino. Sin embargo, al seguir los principios de autoconocimiento, liberación, aprendizaje, amor, autenticidad y gratitud, podemos transformar nuestras vidas y alcanzar la plenitud que anhelamos. Reflexiones para el camino. ¿Qué es lo que realmente quieres en la vida? Dedica tiempo a reflexionar sobre tus sueños, aspiraciones y valores. Define con claridad tus objetivos y establece un plan para alcanzarlos. ¿Qué te limita y te impide avanzar? Identifica los obstáculos que te impiden alcanzar tu máximo potencial. Sé honesto contigo mismo y busca soluciones creativas para superarlos. ¿Qué estás dispuesto a aprender para alcanzar tus metas? La educación y el aprendizaje continuo son claves para el éxito. Busca oportunidades para adquirir nuevas habilidades y conocimientos que te acerquen a tus objetivos. ¿Cómo puedes cultivar el amor en tu vida? Abre tu corazón al amor en todas sus formas. Amor propio, amor a los demás, amor a la naturaleza y amor a la vida. ¿Qué te hace sentir auténtico y verdadero? Conecta con tu esencia, con tus valores y principios. Vive de acuerdo a tu verdad y no temas mostrar tu verdadero yo al mundo. ¿Qué te hace sentir agradecido? Practica la gratitud a diario. Agradece por las pequeñas cosas, por las experiencias positivas y por las personas que te rodean. Recuerda, el éxito y la felicidad no son destinos finales, sino un viaje continuo de aprendizaje y crecimiento personal. No hay un camino único hacia el éxito y la felicidad. Encuentra tu propio camino, siguiendo tu intuición y tus valores. No te compares con los demás. Cada persona tiene su propio ritmo y su propio camino. Celebra cada logro, grande o pequeño, como un paso más en tu camino hacia el éxito y la felicidad. Nunca te rindas. La perseverancia y la determinación son claves para alcanzar tus sueños. El camino hacia el éxito y la felicidad es un viaje emocionante y gratificante. Al seguir estos principios y consejos, podrás transformar tu vida y alcanzar la plenitud que te mereces. Empieza hoy mismo a crear la vida que deseas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!